¡Suscríbete al canal! Arrancamos del programa contándoles cómo planificar el futuro y dónde vivir cuando ya seamos adultos mayores. Tenemos a nuestra especialista Angélica Lema, especialista en geriatría clínica, con un tema que realmente le preocupa a muchas personas, que dicen, a ver, hoy en día está difícil vivir el día a día, no sé, pensando en el mañana, porque nos toca vivir al día en temas económicos, de alimenticios, de vivienda. Entonces, sí es un tema que preocupa a muchas personas. Bienvenida y cuéntanos un poquito cómo ir planificando nuestra vejez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí lo más importante es saber que nosotros no tenemos que esperar a llegar a ser adultos mayores para planificar. O sea, tenemos que empezar a planificar ahora, desde que tenemos 40, 50 años, para lograr tener un envejecimiento saludable. A qué se refiere con este, a qué me refiero yo, al decir envejecimiento saludable, significa que yo voy a prevenir enfermedades que podrían no presentarse, si es que yo tengo una dieta adecuada, hago ejercicio físico, mantengo una actividad cognitiva y una actividad física. Entonces, aquí la idea es que no voy a esperar tener 60, 70, 80 años para empezar a ver qué planificación voy a tener, en dónde voy a vivir, quién me va a cuidar. Sí, entonces la idea es que ahora yo planifico 40, 50 años y digo, a ver, dónde quiero vivir cuando sea adulta mayor. ¿Qué enfermedades voy a prevenir? Voy a hacer ejercicio, voy a consumir, ingerir una dieta saludable para evitar que aparezca la diabetes, hipertensión y otras enfermedades que van a condicionar limitación funcional en mí, que me van a hacer una persona dependiente cuando sea adulta mayor. Incluso el tema muscular, el tema de ir al gimnasio, tener masa muscular ayuda a la vejez, porque claro, la vejez se pierde el músculo de una forma rapidísima y eso hace que nos encorvemos y todo, entonces todo es una prevención. Claro, precisamente hay cambios normales del envejecimiento donde yo tengo que actuar un poco más, porque si no, puedo llegar a complicaciones y puedo llegar a dependencia funcional. Hay un tema bien importante en geriatría, que sin que nosotros hagamos nada, los pacientes, sin que un paciente adulto mayor haga nada, empiece a disminuir la fuerza y la masa muscular. Nosotros llamamos a esto sarcopenia. Y sin que yo, y si yo aparte que con el envejecimiento normal y empiezo a disminuir fuerza y masa muscular, aparte yo no hago ejercicio físico, yo no consumo una dieta rica en nutrientes, rica en proteínas, obviamente esa pérdida de masa magra se va a acelerar más, ¿sí? Entonces aquí el tema es prevención y la herramienta clave para hacer prevención es el ejercicio físico, ¿sí? Entonces el tema es eso, es prevenir, es que qué voy a hacer yo para cuando ya tenga mis 65 años y empiece mi declive funcional. ¿Cómo me voy a ejercitar yo cognitivamente ahora para tener una buena reserva cerebral y con eso evitar enfermedades como deterioro cognitivo o algún tipo de demencia? Entonces más bien es ese tema. ¿Cómo se establecería entonces una planificación adecuada? Porque quizá suena un poco utópico pensar que una persona dentro de sus 45, 50 años pueda, y por qué digo utópico, porque uno piensa que está ahorita en la edad productiva y que lo único que tiene que hacer es producir, equivocadamente, solo producir recursos para pensar en esa vejez que está en 15, en 20 años. Pero ¿cómo debería hacer una planificación adecuada? ¿Cómo debería entonces irse organizando para distribuir, brindarle su tiempo a esta actividad física, a esta parte cognitiva que es importantísima también, a esta parte nutricional? ¿Cómo podrían ustedes, por ejemplo, como especialistas, darle la guía adecuada a la gente? Importantísimo la visita con el geriatra. El geriatra va a diagnosticar enfermedades que de pronto el paciente no sabe que las tiene, porque lamentablemente los pacientes adultos mayores empiezan a enfermar de forma típica. Entonces ellos no, por ejemplo, una neumonía no va a tener la triada clásica de tos, fiebre, dolor torácico. Entonces, si yo no presento un síntoma, yo pienso que no estoy enfermo. Y cuando ya ha avanzado la enfermedad, cuando ya me presenta alguna complicación, por ejemplo, en el caso de la diabetes, cuando ya tengo falla renal, cuando ya tengo daño a nivel de nervios, cuando ya empiezo con otros problemas cardíacos, algunos problemas cerebrales, entonces ahí recién, cuando ya avanzó la enfermedad, yo busco al especialista. Entonces la idea es buscar al especialista ahora, hacer prevención. Y como yo hago este envejecimiento activo, me planifico a cómo va a estar mi vida en la vejez. Entonces yo trabajo ahora en mi parte física, en mi parte mental. Tengo una buena reserva cognitiva, como un banco de una parte cognitiva, para llegar a la vejez y tener todavía esa reserva cognitiva muy bien y evitar que aparezcan enfermedades. En otros países empieza la planificación, así como en España, 40, 50 años, en donde yo digo, a ver, me voy a jubilar aproximadamente a los 65 años. Con este dinero de la jubilación me voy a comprar una senior suite, en donde yo voy a vivir. Si yo tengo alguna especificación arquitectónica, yo la hago. Digo, no deseo, deseo que solo sea de una planta, no quiero subir ni bajar gradas cuando sea adulta mayor. También me contrato un plan médico, un seguro médico, que me pueda cubrir en el caso de que yo presente alguna enfermedad. Y trato de esa forma de organizarme en relación, ¿qué voy a hacer después de mi jubilación? Es importante también cuando las personas que tienen las posibilidades y comienzan a pagar seguros extras, no solo al IE, sino seguros privados, donde van generando. Y a veces es un tema de inversión que usted puede empezar desde los 15 años con 10 dólares. Va poniendo 10 dólares, 10 dólares mensuales, que al final, no es decirlo de su vida, pero si no es su vida laboral, usted ya tiene una buena reserva. Pero claro, no tenemos una muy buena cultura del tema de los seguros de acá en Ecuador, el tema del IE también es un poco complicado. Y eso sí le preocupa a mucha gente, porque claro, en Europa, en otros lados sí tienen una buena vejez, que vejez que está en peligro por el tema de que los jóvenes no están comenzando a tener hijos, que sustenten a los mayores, porque sí es terrible un poco eso. Pero ¿cómo hacerlo acá? ¿Cómo ir planificando acá? Y van a dar un poco el tema acá en Ecuador, porque, por ejemplo, nunca soy dueño de mi departamento, siempre la rendé. ¿Cuál es una muy buena opción como para yo también terminar mis días en un ancianato, una guardería para adultos también que me vayan cuidando, o quizás de un conjunto donde solo vivan personas de mi misma edad? ¿Qué opciones hay aquí en Ecuador? El tema de planificación económica es súper importante, es saber con los recursos que yo tengo qué es lo que puedo adquirir. Sí, hay en Cumbaya, ya hay unas residencias, una suite para adultos mayores que se están planificando para que, son como cuentas de ahorros que van invirtiendo para llegar a una vejez sustentable. Sí, el tema otro de los centros de cuidado de adultos mayores, pues, es un tema que también se puede planificar con anterioridad. Sí, primero, quitar el mito de que al paciente adulto mayor, al abuelito, a la abuelita, al papá, a la mamá, le llevan a un centro de cuidado porque no le quieren, porque son malos hijos. O sea, quitar ese mito, ajá, quitar ese mito que el paciente adulto mayor va a estar en un centro con maltrato físico, maltrato psicológico y todo, ¿sí? Yo trabajo en tres centros y en los tres centros, pues, hay atención de enfermería 24 horas, hay atención podológica, hay atención de todo tipo de personal, incluso de personal médico. Entonces, hay que quitar primero ese mito de que, pobrecito, los hijos le mandaron al asilo de ancianos porque ya no le quieren, porque son unos malos hijos, porque ya no le quieren volver a ver. Entonces, yo creo que sí, también a veces solicitamos apoyo psicológico para el familiar, porque hay indicaciones médicas de llevar al paciente a un centro de cuidado. Por ejemplo, un paciente que tenga demencia en un estadio avanzado en donde yo como familiar ya me siento incapaz de poderlo cuidar, sería una buena recomendación, un centro de cuidado. Muchas veces la parte social es importantísima, compartir con gente de tu misma edad actividades. Pero tenemos como una idea como que fuera una cárcel, digamos, una persona que está ahí tranquilamente puede salir a hacer sus actividades, porque hay mucha gente que todavía está activa y regresar allá después de hacer sus actividades, lo que sea, o cómo es más o menos se maneja. Hay dos tipos de centros. Un centro de cuidados de adultos mayores, diurno, en donde el paciente va en la mañana, realiza actividades, es importantísimo lo que menciona. Relacionarme con personas de mi edad. A veces sí escucho familiares y familias que los abuelitos son los que les cuidan a los nietos. Entonces, ellos son los encargados. Qué bueno que ya llegó mi abuelito a vivir en la casa, o mi papá, porque me va a ayudar con la crianza de mis hijos. Pero las personas adultas mayores tienen que estar en relación, o sea, tienen que estar relacionadas con personas de su edad, conversar con personas de su edad, ¿sí? Yo tuve justo el caso recién en un centro de cuidado, en donde había dos personas solitarias, una parejita, y al final terminaron como novios. Entonces, incluso uno piensa que ya uno, por ser adulto mayor, ya no tiene derecho a tener una vida... A rehacer su vida. A rehacer su vida, una vida sentimental y una vida sexual activa, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Debe estar con personas de su edad, ¿sí? Ya que planificar, yo creo que desde ahora, porque a veces hasta inclusive pensábamos que íbamos a llegar viejitos con mi pareja, juntitos, y en mitad del camino hubo un divorcio, hubo crisis, perdimos la casa, un montón de cosas que sí se puede comenzar a planificar. Hay algunas opciones también para el tema de salud, el tema de vivienda, que podemos ya desde ahora ir aumentando, así sea 10 dólares, 15 dólares mensualmente, que en un futuro sí se va a hacer platita para que tengamos una mejor vejez, mi querido gordito. Eso es correcto. Agradecemos a Angélica Alema por estar aquí junto a nosotros con este tema importantísimo, pero continuamos con más, porque tenemos tendencias para ustedes.